Muy buenas noches amigos, estamos en nuestro séptimo programa de instantes. En el programa anterior, el sexto, hicimos un compromiso con los niños de que íbamos a hacer el proyecto Tú te lo mereces, PANUC. En realidad, sabemos todos perfectamente bien que estamos a punto de cumplir 500 años. Y desde ahora queremos empezar a trabajar para que cuando PANUC cumpla 500 años, estemos llenos de alegría, de armonía y que estemos viviendo unas fiestas como PANUC lo merece. El pueblo famoso tiene crecientes y secas, es un lugar tan dichoso, que vivieron los Olmecas, tiene su río caudaloso, que baña, que baña las tres huastecas. Linda, linda PANUCENSE, quiero casarme contigo. ¡Bravo! ¡Arriba y que venga el gozango! ¡Gracias! 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 Yo quiero felicitarte, Generalito, porque eres el padre de una dinastía de guapangueros. Tú primero, después tu hijo, él también su hijo, todos bailadores, cantadores. Y el más chico también toca el violín. También toca el violín. Miguel. Sí. Mire, la historia de mi arte, ¿verdad? Sí. Sube, sube. Sería muy larga de contársela. Pero lo que sí quiero decirles es que el violín lo compró un hermano mío cuando yo era un niño de 10, 11 años. Y entonces yo sentía mucha alegría, yo era alegre desde niño. Y, este, quise, o más bien me gustó el violín, pero como lo oía que lo tocaba mi hermano desafinado, no tenía yo ningún amor del violín, sino cuando vino un amigo de él, se lo pidió prestado para dar unas mañanitas, lo afinó, que era en paz descanso y ya él murió. Se llamaba Audifaz Herber. Le dejó el violín afinado y ahí empecé yo a agarrar la afinación. Y ya entonces, como ya estaba afinado, empecé a hacerle, a echarle ganas a aprender. Y así me leyó poco a poco. Después venía otro amigo, le pedí el violín porque se desafinaba y como no sabíamos. Pero lo volví a afinar y así agarré la cuestión de la afinación. En aquel tiempo era muy difícil porque no escuchábamos radio, no escuchábamos televisión, no oíamos grabaciones como hoy. En aquel tiempo era durísimo para mí, pero pues yo ahí me fui, poco a poco, saliéndome de la casa a irme a... Un día había un amigo que tocaba el violín y escucharlo. Y ahí empecé yo a escuchar también los guapangos del viejo El Pidio en una grabadora que le daban con la mano. Y así me fui poco a poco hasta que ya tuve la oportunidad de empezar a sacar las mañanitas, que eso era lo más principal en aquel tiempo. Y ya después fui aprendiendo los guapanguitos, me venía aquí al pueblo a escuchar la música de 30 meses. Pues tenía yo problemas porque si me arrimaba la cantina donde estaban tocando, me podían llevar a la cárcel. Entonces, pues había que estar por ahí, afuerita, escuchando. Y así, como te digo, es muy larga mi historia de mi violín. Pero sí, lo único que quiero decirles a las personas que me están escuchando y a la juventud que tiene ganas de ser algo en la vida. El querer es poder. Si uno quiere aprender una cosa, la va a aprender porque le gusta. Y ahí tienen... Yo nunca pensé que este violín fuera yo a vivir, como luego usted dice, creara doce hijos. Y este... Y aquí estoy. ¿Sabes qué? Que yo creo que el violín, tú aparte de que lo tocas con la mano como te lo pones aquí, lo tocas con el corazón. Fíjate que, ahorita que dice eso, el violín para mí es un alimento. Porque si yo me siento con un problema y agarro mi violín y me voy afuera al final y a tocar lo que yo quiera, siento que es una alegría. Es decir, que tú vives con tu violín. Sí. Nosotros le estamos brindando este homenaje, como dicen, en vida. Porque siempre, a veces, ya cuando uno se va, le hacen homenajes. Pero tú eres un hombre que has hecho mucho por el Guapango, que nos has enseñado, como dices tú, el querer es poder. Claro. Y bueno, este sencillo homenaje que mucha gente lo está viendo, tenemos mucha audiencia que nos ve en este programa. Ellos hallan sus casas, casi estoy seguro que están oyendo y están contagiados con todo lo que tú estás diciendo. Y desde allá, te están mandando un beso y un aplauso, porque te lo mereces. Quiero también felicitar a tu hijo, que también es un buen compositor y que... Eso es lo que quería decir. A ver. Mira, yo aprendí a tocar el violín. Sí. Yo nunca le eché ganas a la cosa de la... Sí, cantaba yo, pero, como dijo un amigo, qué feo canto. Pero sí me gustó la cosa de cantar, cantaba yo canciones con un compañero que murió, Artemio. Para mí fue un amigo y un compañero muy bueno. También quiero brindarle a mi hijo, a todos los trovadores de Pánuco, a todos los que improvisan, quiero mandarle un saludo. A todos mis amigos, a todos mis vecinos, a toda la gente que nos está viendo, mandarle un saludo. A su compañero. A mi compañero Mario, porque él, cuando nos vayó el primer camalote, él lo fue a traer y hasta la presente anda con nosotros. Es una cara muy vista en los guapangos también. Sí, y mi hijo, después entró él y hasta ahorita no estamos en él. No, pero su hijo también, trae lo suyo también, eh. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!